Bueno, listo. Ahí vamos a empezar con la charla de hoy. Bueno, como les decía, le puse un título medio raro, ¿no? Así que vamos a ponerle ciberengaños a esto. Tiene que ver con todo lo que son engaños digitales, también le podríamos decir, ¿no? Bueno, los engaños digitales es donde a través de un medio digital se aprovechan de un tercero, digamos, para sacar la información o tomar el control de alguna cuenta. Acá principalmente lo que vamos a estar viendo hoy, como les comentaba ya antes, para los que estaban en el vivo, si estás viendo esto en YouTube, venite a los vivos los martes y jueves 22.30 hora argentina, porque es mucho más divertido y aparte, como ves acá abajo, está la gente en el chat y podés preguntar, participar, hacer preguntas y las vamos contestando en vivo. Hacker Mate o Hacke Mate. Esto, yo me costó leerlo al principio, ¿no? Porque dice Hacker Mate, entonces es Hacker Mate o Hacke Mate. Pero como le sobraría la R, me parece. Pero bueno, no importa. Habla de Portham. Si llegamos a salir en Portham, yo ya me siento realizado en esta vida. Con temas de ciberseguridad en Portham, realizadísimo. Ya estamos. Así que nada, vamos a reaccionar un poquito a Policías en Acción. Una de las grandes series y grandes producciones argentinas, ¿no? La cagaste. Ahora tenés que poner más 18. Ya está. Ya está el más 18. Síganme si se escucha bien. Estamos haciendo un conflicto vecinal. Supuestamente manifiesta que ahí no están armados. No hay nadie armado. No hay nadie armado. Un conflicto vecinal, ¿eh? Presten atención. Ahí en Guaceta aparece el número de previsificación. Me lo puede pasar solo en Guaceta. En Hackearon el celular, en Mar del Plata, mismo. No sé. Yo, como estoy más lejano, no, mi chaval. Voy a verificar mi teléfono. No, no, mi chaval. Ah, ya. No me dejan administrar. ¿Hacia dónde estamos yendo? Uy, me acabo de dar cuenta de eso. Paren, 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 paren. Voy a tener que editar el video. ¡Qué paja! Pero vamos a hacerlo bien. Porque no me deja abusar los controles. Sí me deja de acá, pero... Voy a ponerle... No sé. Paren. Voy a tener que abrir en YouTube. Ponerlo en pantalla completa. Ahí está. Y ahí no se ve. Ah, gracias. Bueno, porque quería parar en esto, ¿no? Un poco. Me hackearon el celular en Mar del Plata, a mí, ¿no? En Mar del Plata, mismo. No sé. Yo, como estoy más lejano, no, no, no. Voy a verificar mi teléfono. No, claro. Bueno, agarré, se lo pasé. Y automáticamente se reborró el WhatsApp. Bueno, ahí ya se nota la acción del ciberdelincuente, ¿no? En realidad tampoco es ciberdelincuente. Porque no tiene mucho que ver con la informática. Sino que tiene que ver con una aplicación. Y tiene que ver más capaz con la ingeniería social. Que más con los ciber. Pero acá... ¿Sabes cómo estoy más lejano, no? Comenta. ¿Sabes cómo estoy más lejano, no? ¿Sabes cómo me va a hacer? Pero me hackearon el celular en Mar del Plata, mismo. No sé. ¿Sabes cómo estoy más lejano, no? No, no. Bueno. Acá lo primero que me comentaba es que estaba manejando. Él ahora en el video va a comentar que es camionero. Entonces se va a estar comentando cómo sucedió, ¿no? Él aparentemente venía manejando. Y se aprovecharon también que no estaba su atención. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema de phishing lo que comentamos? Lo primero que comentamos era que la idea de estos dos desgraciados era primero atacar la falta de atención en la seguridad. Sino que vos tengas la atención en otra copa. O sea, como estar nervioso o estar haciendo otra cosa. Bueno. A él justo la agarraron manejando. Entonces no tenía la atención o prestar la atención de lo que estaba haciendo estaba mal. Y ahora le doy play y no anda. Ah, bueno. Esto me está pasando. Voy a verificar mi teléfono. Bueno. Ahí otra vecina va a verificar el teléfono. ¿Por qué va a verificar el teléfono? Porque ahora van a ver que varios vecinos saltan con la misma problemática. ¿Por qué? Y acá es lo que yo siempre digo, ¿no? ¿Por qué es importante enseñar ciberseguridad a los demás, no? Porque los demás están dentro de nuestro círculo de confianza y nosotros podemos terminar implicados. En este video lo que vamos a ver es que varios vecinos terminan implicados en el mismo ataque. Así que vamos a esperar que cargue YouTube. No sé por qué ahora me hace esto. Antes ponía cosas. Ahí lo que hizo es que le dijeron que le iban a mandar el mensaje y le dice agarré, lo pasé y automáticamente se le borró Whatsapp. Porque se le lo dio, ¿no? Ahí el policía, con poco tacto, obviamente, sería un policía del estilo Zepa, le dice, ¿Usted no sabe que no tiene que pasar los datos por Whatsapp? ¿Usted no sabe que no tiene que pasar los datos? Un poco fuerte, ¿no? Yo sospecho que los estafadores no deben tener conocimiento de ciberseguridad, solo te estafan con distintos métodos de ingeniería social. Claro, pero esta ingeniería social está dentro de la ciberseguridad porque están utilizando la ciberseguridad, perdón, la ingeniería social para hacer un ataque en una aplicación para que después ese acceso a esa aplicación poder tener otros accesos. Se tiene, y no solamente te roban el Whatsapp, sino que te roban otras aplicaciones. Ojo con eso, ¿eh? Porque si el ataque solo termina en una ingeniería social de que te sacan datos por teléfono, suele ser un biching más que todo. Pero esto es un ataque de ciberseguridad porque atacan varias cosas. Después quieren resetearte otras cuentas y todo eso. Es más complejo. Obviamente, los ciberestafadores no entienden el concepto de ciberseguridad, pero sí el de la estafa, ¿no? Tienen guiones, guionadas diferentes estrategias para estafar a los delincuentes. Claro, eso es la ingeniería social. Armar algo y, bueno, los call centers, ¿no? ¿Usted no ve el stream de Bicepa? Bueno, bueno, bueno. No se me enojen, no se me enojen. No sean como sepa. Le dice el policía gordillo. Sí, estaría bien que le diga. Bueno, hay otro dato, ¿no? Fíjense cómo este video está lleno de información. Por eso me gustó. Yo estaba prestando ADS. Ahí decía atención. Este es otro dato. Los subtítulos andan para el jete. Pero bueno, primero y principal estaba manejando y atendí una llamada telefónica, ¿no? Porque era lo que quería poner. Y ahí le dice, no es un mensaje de texto. Fíjense que el ataque no es usualmente por mensaje de texto, sino que también lo están haciendo por llamada. Porque antes lo que hacían era la llamada. Pero también hay una forma de decirle a WhatsApp que te llame y te diga el código. Ojo. Así que ojo con eso. Piden plata a amigos y reciben, ¿eh? Lindo circuito, Armar. Claro, bueno. Ahí lo vamos a ver. Uh, sin farta sepa. Dice, no mensaje. No. Ah, menejes. ¿Menejes dice? No. Venía manejando. No es mensaje de texto. Bueno. Claro, yo vivo diciendo que no usen mensaje de texto, pero bueno, es una configuración, ¿no? Así que el policía le vuelve a retrucar. Bueno, pero no tiene que ceder los datos de ningún rubro. Está bien. El policía está bien, pero creo que le falta un poco de tacto. Porque no se da cuenta que está hablando como un pobre flaco. Que recién le hackearon todas las cuentas. Y ahora van a ver que los vecinos que están alrededor se ven involucrados en esto, ¿eh? Era una llamada. Le robó el WhatsApp de palabra. Más o menos así. Esperen que cargue YouTube. No sé por qué está. ¿Y ahora cómo hago? No, no hay que ver. Bueno, y ahora el chabón se pregunta cómo hago, ¿no? Y acá nos damos cuenta de otra cosa, que no está mal. Pero la policía no está lo suficientemente capacitada hoy en día para tratar estos temas. Hay una parte especial de la policía que entiendo que está dedicado a estos temas. Pero obviamente el policía de calle no tiene el conocimiento suficiente para poderlo ayudar, lamentablemente. Creo que tampoco es una crítica, ¿no? Porque no le podemos decir a los policías. Bueno, aprenden de seguridad. Seguramente el policía ahí los lleva a la comisaría y hace la denuncia pertinente o algo por el estilo. Pero también es algo que estamos bastante verdes, ¿no? La pregunta es, ¿qué resuelve haciendo la denuncia? ¿Que le pida el celu para pericia y le devuelvan uno de entel? No, 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 Jay. Tampoco hay que ser tan malo. Pero ahora como vas a ver, creo que está bien plantear la denuncia. ¿Para qué? Para que se investigue el caso. ¿Puede ser que no se investigue? Sí. Pero estaría... Seguramente se investigue y capaz en alguno de los casos pueden llegar a los delincuentes. Y aparte, ¿sabes por qué? Porque vas a ver que hay un montón de involucrados. Mirate la chica esta. Ahora le está mostrando que le están mensajeando a ellas desde el celular de él. Faltado de la clase de introducción a la empatía. Exacto, Amy. Esperemos que cargue YouTube. ¿Qué pasó? ¿Perdón? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué onda? No, nada. De policía se enoció. Ah, bueno. No, ya está. ¿No hackearon la cuenta de WhatsApp? Bueno, la denuncia es para dejar evidencia por si sucede algo mayor. Sí, totalmente. Imagínense que si después con el robo de WhatsApp sucede otras cosas, está bien plantear la denuncia. Además, yo también lo haría para que se haga la investigación pertinente. Ejemplo, me saqué un crédito. O esta vez he denunciado mi número de estafa. Claro, totalmente. Fíjense que ya hay más vecinos que están con el mismo problema, ¿eh? Que le hackearon el mismo. Yo estaba creída que había sido este vecino, pero seguro a él tampoco fue. A él también se lo hicieron, así que no pasó nada. Vayan a casa. ¡Tomátela! Los audios. Ahí el policía, lamentablemente, agarra y le dice, pongan en los estados de WhatsApp que le robaron el número de teléfono por WhatsApp. Y la flaca le dice, ¿cómo lo voy a poner si no tengo acceso a WhatsApp? Lógico, ¿no? Pero capaz que lo que el policía quiso decir es, agarren sus otras redes sociales y publiquen que el WhatsApp suyo ha sido hackeado o tomado el control, ¿no? Sería dicho debidamente, ¿no? Estos efectos de sonido son lo mejor de Policías en Acción. Ni hablar, por eso me río cada vez que escucho uno. Perdón, ¿eh? Pero nada, la edición es fantástica de esto. Algún día espero que sea mucho editor. Ah, ¿vos te has escuchado cambiar? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No me saquearon diciendo que era él? Por eso vine a verlo. Van casi no más gente. No, porque me pide un código que nunca puedo, que no llego, no me deja. Me dice, no, verifique no sé qué, verifique no sé qué. Porque ya le cambiaron el nombre de teléfono. ¿Verdad? 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 Bueno, que mezclen anónimos con esto no tiene nada que ver. Claro, y yo ahí ya me di cuenta porque había un caso. Pero está bien. Después, bueno, le contesto, me pide 17, llegás, porque le dije que no tenía mucho. Nada, le digo que no tengo para transferir, que venga por casa o que le hable a mi marido. Bueno, acá como que hay un error, ¿no? Digamos, la vecina con buena predisposición le dice que no tiene la plata y que pase por la casa. Ay, no sé si está tan bueno decir que en tu casa tenés 17 mil pesos. O sea, la plata que sea, ¿no? Como que estás infiltrando un poquito de información, ¿no? Pero bueno, nada, también está bueno que ella se da cuenta y no cae en este engaño, ¿no? Así que, nada, bien la vecina que se dio cuenta, lástima que ahí le dijo... Y ahí me pone esto, ¿ves? Y me pone Bolu, porque yo a ella le digo, sí, Bolu, así. Bueno, como que siguió el chat, ¿ves? Fíjense que todo empezó por un vecino, después hackearon a una vecina y la otra vecina ahora se estaba haciendo pasar. Esa segunda se estaba haciendo pasar por ella que se dio cuenta que seguramente como se saludaban, tenían relación más cercana. Y ahora me pone, avísame. Yo le puse ahora... Sí, sí. ¿Le hablás? ¿Ya le hablás? ¿Ya le hablé? Bueno, avísame, pero no sé qué quiere poner ahora. Este es mío. Este es tuyo, y el que está hablando... Es mi amiga. Es el que me hackearon el teléfono. Es la conversación, claro. Ya tenemos tres involucrados por un hackeo. ¿Se dan cuenta, no? Por el que yo hincho tanto que a los demás tratemos de concientizarnos en ciberseguridad. Porque ustedes, aunque ese fucking dicho de a mí que me va a querer hackear, ahí está el tema, ¿no? Que a veces no es nosotros, sino que a los demás puede ser. Y aparte esto es una masividad. Lo que quieren es una masividad de ataques para si le sacan, aunque sean 5.000 pesos a 10 personas, son 50.000 pesos. ¿Se entiende? Curso de Ingeniería Social Vecinal Avanzado. Sí, deberíamos hacer un Twitch especial, ¿no? Pobre. Igual a mí me da una pena. Yo la estaba viendo allá. Y una lástima, porque encima, fíjate que la gente le pedían 30. Le digo, no tengo 30, tengo 17. Y le dan la plata, ¿entendés? A mí me da pena, porque lamentablemente hay gente que cae esto. Relativamente lo bueno es que hubo una denuncia, cayó la policía y se televisó. Pero falta un montón, ¿no? Bueno, ahora me quedé sin audio. Lo voy a poner, ¿qué querés que te avise? No, le dije que le pida a mi marido que él tiene el número. A ver, a ver. Paren, paren, que me olvidé de la escena, pero porque está esperando que cargue y cargue a mamá. Es mi amiga. Es el que me saquearon el teléfono. Es la conversación, claro. A ver, lo voy a poner, ¿qué querés que te avise? No, le dije que le pida a mi marido que él tiene el número. Me puse, avísame. Y ahora le digo, ¿qué querés que te avise? Llamalo a él que está trabajando, ¿eh? Sin poder me pone. ¡Claro! ¿Qué me puso? ¿Qué me puso? ¿Qué me puso? ¿Qué me puso? Claro, le voy a poner... Sí, llamalo a él. Decime vos. Le voy a poner... No puedo, bolu. La musiquita de fondo. Te paso los datos. Bueno, dale. Bien, viene ahí la señora entrando en la ingeniería social. ¿Vieron? La señora entiende la ingeniería social y dice, ok, le voy a escribir como le escribiría para que no se dé cuenta. Muy bien la señora, muy bien. Ahí el contraataque. Este me pasó. Al nombre de... Y ahí le sacan los datos de los atacantes. ¿Qué es esa? O por lo menos de la cuenta. Vale aclarar que seguramente la cuenta que le estén pasando no sea de ellos directamente, salvo que sean muy boludos, sino que es una cuenta que ya robaron también, ¿eh? Ojo. Y me atrevo a saber hasta qué de banco es. Pero bueno, no lo voy a decir para no manchar a algunos bancos. Yo era acá a mi cuñado. Ahí le pidieron a mi cuñado. Y mi cuñado le dijo, ahí sí, ahí te paso. Le puso a mi cuñado. No, a mí me llegó un mensaje. Él también, pero no le doy bolilla. Porque no lo reconocí. Y lo viaba. Y ella, que es mi amiga, me manda recién un mensaje. Hola, ****. ¿Me das plata? ¿Me podés pasar plata que se me bloqueó la cuenta? Y me pareció, pero dije, no ****, no tengo plata. ¿Qué pasó, dije? Para mandarte, menos mal. Sí. Porque lo hubiera hecho. Eso más, boluda, vos también. No, pero yo te conozco, boluda. ¿Cómo te voy a decir que no? ¿Ustedes entran, por ejemplo, algún link, algún mensaje, algo que les pasaron donde creen que les pueden haber caqueado de esa manera? ¿Cómo fue? Yo, hoy a la mañana, puntualmente, él me dice, hola ****, verifique no sé qué, benifique no sé qué, hola ****, verifique no sé qué, benifique no sé qué, ¿me podés hacer un favor? Yo estoy instalando mi WhatsApp, te van a mandar a vos un código, ¿me lo pasás? ¿Me hacés captura y me lo pasás? Yo como era captura, pero como era captura, si me dice, tenés que entrar al link que yo te paso, ahí no voy a entrar. Ben, acá entramos en otro caso. La gente ya aprendió, por suerte, seguramente ven los streams de Baizepa, que no hay que hacer clic en un link si no estamos seguros. Bien, estamos bien. ¿Pero qué pasa? Estos desgraciados aprendieron eso y empiezan a utilizar otra metodología, ¿no? Ya el phishing por mensaje no va más, no le mandan un link para que entre y robarle la cuenta, sino que agarran y le mandan un SMS o le revocan la cuenta, ¿no? Falta de educación básica también, ni hablar. Sí, bueno, igual la educación básica va por otra parte, no tiene nada que ver con este caso puntual, ¿no? ¿Se puede modificar el número de recupero? ¿Qué hace Santi o este? ¿Todo bien? No sé si se puede modificar el número de recupero. Lo que sí podés hacer es ponerle un código o un pin de seguridad al WhatsApp. Podés hacer ciertas cosas para que esa persona no lo pueda recuperar. ¿Cómo tenés que recuperar una cuenta de WhatsApp? Tenés que ponerte en contacto con el soporte, ellos hacen la verificación de datos y después te recuperan la cuenta. Pero lamentablemente vos no la podés recuperar. Igual acá en Argentina son personas. Gitanos 3.0. ¿De qué están hablando? ¿Qué tiene que ver los gitanos con esto? Me supera, ¿eh? Me supera ahí, ¿eh? Y pero, ¿qué onda eso? ¿No se puede rastrear la transferencia? Sí, Rulo, obviamente vos podés rastrear las transferencias. Pero bueno, la cadena de investigación se hace mucho más complejo. Se hace lo que se llama el, digamos, vos ponés que tenés los datos ahí de esa cuenta. Pero después tenés que saber quién hackeó esa cuenta, ¿no? No es solamente de transferencia. Porque seguramente de esa cuenta no hagan otra transferencia a otra cuenta y tenés que hacer una investigación. Y todo eso lleva tiempo que hace que estos malhechores se oculten lo más posible, ¿no? ¿La cadena qué se hizo? ¿Qué cadena? Bueno, la cadena de transferencia sí se puede, pero lleva un tiempo. Hasta que en alguna parte lo podés llegar a perder. Que es la bajada final en el banco. Si ellos actúan bastante rápido, seguramente puedan sacar la plata antes de lo que suceda. O lo terminan llevando a una fintech y de la fintech terminan comprando cosas, lo mandan a otra dirección, que no... Bueno, hay un montón de formas, ¿no? No voy a comentar toda la forma porque ya veo que alguno de los que me está mirando es un desgraciado. No le vamos a dar ideas, ¿no? Sí, pero la gente es insolvente. Usan mulas. Claro, totalmente. No solamente mulas como personas, sino que mulas son también las cuentas, ¿no? Que de banco y todas esas cosas que te dan. Salvo en algunos casos que son medio pelotudos y dan cuentas de ellos. Que existieron, ¿eh? En otros lugares del mundo son bots. Sí, los que... El tema del bot es que le saca fácil la ficha hoy en día. Con inteligencia artificial el bot va a estar medio difícil sacarle la ficha, ¿eh? Ojo, ojo con eso. Se van al carajo con la edición. Sí, son un genio. La cadena se rompe por el eslabón más débil. Muy bien, Jay. Sí, pero le manda la captura. Sí, lo de la captura fue un montón. Decís, bueno, está bien, entendió que no hay que mandar link, pero le manda la captura de un mensaje con un código. Raro, raro. Pero bueno, nada. Por lo menos aprendí una cosa, ¿no? Hola, Sepa. Muy bien disfrutando de tu directo. Bueno, me alegro, Santi. Chuten. Algo que se podría hacer para evitar sería poner un pin para bloquear el chip. Así no te puede clonar tu número, ¿no? Son dos cosas diferentes, Chuten. Tenés lo que se llama el POC, que si no me equivoco, es que se pone el chip y después tenés el pin que le pone esa aplicación. Acá lo que está pasando, no le roban el número. Ojo, no le están haciendo un robo de número. Lo que le están robando es el acceso a la cuenta de WhatsApp, que es diferente. ¿Qué hacen? Se lo vean por la página web, por WhatsApp web o algo por el estilo. No necesariamente le tienen que robar la línea. Porque por algo que comentan acá, la persona puede llamar por teléfono. Así que no hay un sim swapping o algo por el estilo. Por lo que comentan en este caso. Lo que le están sacando es la sesión de WhatsApp. Ahí como dice 22. Son dos cosas diferentes. Igual, dentro de las recomendaciones que vamos a ver al final, van ponerle el código a la sim para que en caso de copiado, porque una cosa es que te lo clonen y otra cosa que van sin swapping. Si hacen swapping, el pin que le pongas al chip no sirve de nada. Pero si te roban la cuenta de WhatsApp y le pusiste pin a la cuenta de WhatsApp, no la van a poder levantar. Así que no solamente necesitas ese codiquito que llega por ese mes. Vamos a seguir con esto. Yo dije, bueno, sí, ok, le puse. Y al rato me mandan la captura. Se la mando. Ah, ok, gracias. Bueno, ahí vieron el recuadro. Los códigos de seguridad son personales y nadie va a pedírselo. En realidad, todo el mundo te lo va a pedir, no se lo tienes que pasar. Te voy a atrestar de vuelta otra vez en un rato. Le da el código de seguridad para entrar a tu voz acá. Eso más boludo vos también. Hola, verifique no sé qué, verifique no sé qué. Hola, verifique no sé qué, verifique no sé qué. En orden cronológico, primero los hackearon. Bueno, es lo que nos pasó. Y de ahí sacó todo lo que se ve. Si a él no lo hubiese pasado, hubiese muerto acrimillado acá. Tranquila, vecina. Tranquila, vecina. Bueno, acá volvemos a hacer hincapié en la cadena de hackeos. Por eso es importante concientizar. Porque si concientizamos y logramos que estas cosas se paren, primero que no haya el primero de la cadena. Sería lo ideal. Pero si hay un primero, sería buenísimo que ese primero o el segundo pueda cortar esa cadena. Entonces, por eso es lo importante de esta concientización que es la que quiero lograr haciendo los Steam. Que si nos concientizamos y concientizamos a la gente que está a nuestro alrededor, podríamos parar un ataque de esto lo más rápido posible. ¿Y qué genera que paremos un ataque lo más rápido posible? Que las personas involucradas sean las menores. Imagínense que por cada una de estas personas, yo me imagino, mínimo son 50 contactos. Y si a esos 50 juegos de contactos le haces el cuento del tío y de esos 50 te entra uno más y empezás así, es una cadena de nunca terminar. Más allá de que ya tienen tu número de teléfono, tienen tus datos, posiblemente puedan leer tus chats con otras personas, tomarte información sensible. Después puede haber extorsión por información que hayas tenido en tu WhatsApp. Nada, es heavy el tema. Entonces, por eso está bueno el tema de concientizar esto. Disculpen que hago mucho hincapié en esto, pero igual que ustedes, seguramente no quieran ser víctima de esto. Y yo me siento relativamente seguro en que si me pasa esto a mí, yo voy a poder cortar la cadena de este acto delictivo. Pero, ¿qué pasa? Hay gente relacionada a mí que posiblemente no lo haga. Entonces, quiero que todos estemos lo suficientemente seguros para que no lleguen a esas personas que también están relacionadas a mí, como todos ustedes. Entonces, es importante. ¿Viste que era mejor el ICQ que no te quedaban en los contactos? Sí, totalmente. Estamos de acuerdo ahí. Por eso yo le pasé mi ICQ a Bicepa. Sí, obviamente, nos tenemos en ICQ. Lástima que no lo abra, ¿no? Igual WhatsApp tendría que estar obligada a concientizar. Sí, igual WhatsApp está haciendo varias cosas y mismo hace poco hizo una modificación bastante importante, ¿no? Es increíble que aunque diga, no le pasé este código a nadie, ellos van y lo pasan. Van y los pasan. Sí, eso es lo loco. Digamos, mismo WhatsApp te dice, no le pases este código a nadie que te lo esté pidiendo. Si ustedes leen todo el mensaje que les llega de WhatsApp, se van a dar cuenta que en el mismo mensaje que te llega el código, te está diciendo no lo hagas. Pero bueno, hay gente que lo pasa. Aguante Telegram. No, Santi, lamentablemente los robos de cuenta de Telegram se pueden hacer y de forma muy parecida, ¿eh? Ojo. Esto aplica a varios de las aplicaciones de mensajería, no solamente a WhatsApp, ¿no? Debería poner ni a tu hermana, totalmente. Cuando me dijo ella, el muchacho de la esquina me hackeó el teléfono, lo vine a golpear. Lo vine a golpear, cuando lo veo llegar y echándose para ahí y dije, lo pongo, digamos. Pero empezó a explicar y no me cerraba tampoco y es raro lo que explicó, que no sé qué. Yo primero que no entiendo nada. ¿Cómo llegó el muchacho de la esquina que ni lo conocía? ¿Algún contacto tuyo? Bueno, acá tenemos otra situación, ¿no? Y esto es lo importante para demostrar cómo la ciberseguridad del mundo... Vieron que yo hablé varias veces entre las guerras que están pasando entre diferentes países. No solamente las que conocemos más entre Rusia y Ucrania, sino... Sí, Rusia y Ucrania. Sino que hay otras guerras que se están viviendo en el mundo. Cómo esas guerras de lo físico pasan a lo cibernético. Digo, bueno, acá lo que podemos ver es cómo lo cibernético puede pasar a lo físico. Donde un vecino puede terminar golpeando a otro porque cree que en ese robo de identidad que se produjo entre cuentas de WhatsApp, puede llegar a cagarlo a trompadas porque pensó que le estaba robando plata. ¿Se entiende? Y aparte porque puede entender que le estaba queriendo hackear o robar la identidad a su esposa. Entonces, ¡ojo! Acá se puede ver claramente cómo desde la ciber podemos llegar a pasar al mundo real. Así que a tener cuidado, ¿no? Viene el señor, pensaba elegir la violencia primero. Claro, casi lo cagaba atropada, ¿viste? La regla de los seis grados. Con un poco de esfuerzo llegas a Biden. Sí, olvídate. El tema es que la gente que está más cerca va a tener más protección. Entonces va a ser mucho más difícil. Aguante. Trima. No sé qué es trima. O trema. No tengo idea. Tony me supera ahí. ¿Quién es el culpable si muere alguien, eh? Eh, eh. Buena pregunta. No sé qué extrema. Y Jay le dice por dos. ¿De qué están hablando, chicos? Me están superando. No sé si es algo de hace un par de años. Sigamos viendo porque esto no tiene desperdicio. Bien. Se sigue empeorando la cosa. Vieron que al principio todo empezó con un vecino que les hackean en WhatsApp. Y este video demuestra por qué es importante y por qué tanto y llevó la bola, ¿no? Fíjense qué. Primero fue un vecino que les hackean en WhatsApp. Que vos decís, bueno, no pasa nada. Que es el típico comentario de que no está en este mundo, ¿no? Ay, no pasa nada. ¿A mí quién me va a querer hackear? Bueno. De ahí llegamos que hackean a otra vecina y esa otra vecina, cuando le toman el control de teléfono, quiere sacarle plata, 17 mil pesos, a otra vecina. No solamente eso, sino que cuando el esposo de esa vecina se da cuenta, quiere ir a cagar a trompadas al primer vecino. Obviamente, ¿no? Porque estaban pensando que le... Y no solo eso, sino que a una de las chicas o señoras que le hackean el teléfono, tiene una cuenta donde tiene más de 1.500 contactos y son de trabajo. Entonces, acá vos estás viendo como un caso simple como un hackeo de un WhatsApp de un pobre señor que venía manejando desde Mar del Plata hacia Buenos Aires, pónganle, creo que era Buenos Aires. Como no presta atención porque no tenía los conocimientos y porque lo agarraron en un momento que estaba manejando, que está mal atender el teléfono cuando está manejando claramente, le hackean el WhatsApp. ¿Y cómo termina en esto? Yo cuando vi este video dije, esta es la mejor demostración que podemos hacer en el stream, ¿no? Así que, nada, terrible. Uh, ahí veo el mensaje. Trima es un servicio de mensajería instantáneo desarrollado por la empresa suiza Trima, G, M, B, 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 H. Su característica más diferenciada frente a otras aplicaciones similares es su compromiso con la seguridad y con la privacidad. Bueno, lo mismo dice de Signal, ¿no? Fuera de la joda, este video debería pasarlo en los colegios, centros de jubilados, el tuyo explicando todo. Es un ejemplo hecho derecho. ¡Ah, vamos, yey! Me gusta, me gusta. Pero yo vi este video ayer y digo, loco, este video es excelente. Tiene todo lo que venimos hablando hace tres años en el stream, ¿no? ¿Cómo un hecho aislado de un hackeo de un WhatsApp termina implicando a miles de personas y poniendo en riesgo seguridad física de personas, trabajos de personas, terceros, atrás, que no sabes dónde termina. Es excelente este video. Nada, y ni hablar que es excelente porque hay policías en acción. Una de nuestras series favoritas, ¿no? No, por lo menos mía. ¿Por qué es la pata... ¿Por qué es el pata de lana también el vecino de la quina? No, no, pará. No saquemos esas conclusiones que no sabemos. No nos metamos en quilombo. Y no tenés que darle a nadie tu número de celular. Bueno, sí, vamos. Bueno, con Teleron podés hacer lo mismo. Le pasás el nombre de usuarios, pero bueno, es otra cosa. No mezclé más temas. Millones. No, bueno, no sé si millones es implicado, pero es terrible, ¿no? Bueno, sigamos viendo porque esto sigue sin tener desperdicio, chicos. Creo que más o menos el hilo, lo más grave, está terminando acá. Pero siguen hablando de este tema que es importante entenderlo, ¿no? A ver, ahora le doy play y ahora en YouTube se le ocurre cachear, no sé, preguntar la barra cacheada. ¿Alguna red social como para dar aviso? Ah, ese ya me hackearon en Facebook hace dos meses también. ¡Listo! Chicos, cerrame la nueve. Dice, yo cuando veía esto, les juro, eran las dos de la mañana y cuando veo este, me dio una lástima, pero me cagué de risa. Digo, ah, güey, pero a este señor, pobre, le hackean todo. Claramente este señor no tiene información porque no solamente le hackearon su WhatsApp porque se hizo este video, sino que también le hackearon en Facebook. ¿Entendés? Y a mí me dio lástima, pero me solté una carcajada dos y media de la mañana viendo esto en la cama sola, así. Dije, no, la puta madre. Pero, ¿entienden la trama de todo esto? Pobre flaco, no tenía ningún tipo de información de que se ve que estas cosas pasan y no tenía las herramientas, ¿no? Porque la información en estos casos es herramienta. Y lo importante de tener esta información para poder finalizar estos actos delictivos. Pero fíjense por dónde empezó la cadena, ¿no? Nada, un poco más de información y esto no pasaba. Miles de personas se salvaban de poder ser hackeadas. A cargada, dale. ¿No, boludo? ¿No lo recuperaste más? No, recupero más. En el Facebook viste que hay una parte que tienen que poner el número de teléfono. Seguramente por ahí está detrás. Para mí fue de ahí me sacaron el número de teléfono. Con seguridad, la gente, yo no estoy casi nunca. Me pusieron el grupo de WhatsApp por el teléfono. Bueno, este es un poco de doxeo que hace el chabón, lamentablemente. No debería estar diciendo estas cosas en televisión, ¿no? Listo, doxeadísimo. Ya sabés los movimientos del chabón. Nada, acá le erraron de poner esto. Estaría bueno que lo hubiesen cortado, ¿no? No, más tarde. ¿A qué te dedicas? Yo manejo el camión. Me hackearon el número mío. A través de hackear el número mío, le saltaron el contacto, mi número, a otro WhatsApp. El WhatsApp que tienen ellos. Pasaron el número mío al WhatsApp de ellos. Y ahí, a través de eso, a mi contacto, le dieron plata por otro lado. Mi hermano es policía de acá, de Morón. Yo tengo un problemita. No, digo, problema así de teléfono o que yo no conozca. Él me dice, no atiendas el teléfono, no habrá mensaje. A la madrugada, por eso, en la tarde, y te llaman. Yo dije, ¿qué hago? Apago el teléfono. ¿Cómo lo atiendo? Y cada vez que les caiga algo, van a tocar y van a abrir, obvio, papito, que te va a pasar esto. ¿Son todos vecinos? Sí. La señora como que, obvio, papito, porque te va a pasar esto también. Parece el poli, ¿no? Poco filtro. Pero nada, acá ya lamentablemente me empecé a sentir mal por el pobre flaco. Porque lamentablemente le faltan herramientas. Y ahí es donde decís, che, acá capaz faltaría una vuelta de rosca de las empresas a obligar a hacer cosas. Doy el ejemplo, y por qué comento esto, el tema de Google. Hoy Google te obliga a tener un segundo factor de autenticación. Esperen que voy a tomar agua porque se me está secando la gana. Hoy Google te obliga a tener un segundo factor de autenticación. No podés no tenerlo. Entonces, para mí, hoy WhatsApp debería obligarte a configurar el pin una vez que configurás por primera vez la cuenta. Después, lo que hay que ver son los métodos de recupero de las cuentas, ¿no? Ese es otro tema. Pero es interesante ver todo. Este video no tiene desperdicio. En serio, porque muestra la realidad. Este video es excelente. Por eso digo que falta educación. Hay gente que no está preparada para manejar Facebook, WhatsApp. Claro. Pero, correcto. Comparto 100%, me llega con lo que decís. Hay gente que no está preparada. Pero, bueno, nuestra función, o por lo menos yo siento la responsabilidad. Como dice la primera frase que pongo en los slides siempre. La información es poder, el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, ¿qué trato de hacer? Tratar de hacer estas concientizaciones, ¿no? Este video, que seguramente después lo pase en YouTube y se lo pase un montón de contactos, que les pueda llegar a pasar esto. Entonces, nada. Pongamos nuestro granito de arena porque no solamente podemos reparar en que las empresas hacen cosas. Aparte, las empresas también pueden hacer cosas, pero también están limitadas. Vos podés hacer un montón de cosas, pero si, por ejemplo, antes vos podías robar una cuenta de WhatsApp sin ese código de recupero. Pusieron el código de recupero y ahora, a través de la ingeniería social, inventaron cómo robar esos códigos de recupero. ¿Se entiende lo complicado, digamos? Las empresas hacen sus cosas, pero tampoco es un conjunto de cosas que necesitamos para que esto funcione bien. El cibercrimen ya mueve más dinero que el tráfico de armas. ¿En serio? Y no discrimina a las clases sociales. Mira, terrible eso. ¿Cómo hay gente que no está preparada? Jaja, nunca la seguridad puede estar en contra de la inclusión. ¿Eh? Pero no tiene nada que ver con la inclusión esto, 22. Lo que está diciendo Mesías es correcto. Digamos que hay gente que no está preparada para manejar ciertas cosas. Digamos, vos podés subirte a un auto y manejarlo sin tener una licencia de conducir. Sí. Obviamente. Y posiblemente, si no sabes manejar, choques en la primera. ¿Se entiende? A eso está apuntando Mesías. Esto es lo mismo. Justamente, si hay gente que no está preparada, tenemos que ayudar a que estén preparados y que nos pasen estas cosas. Si la única forma de seguridad es no dejando pasar a las personas. Perdiste la guerra. ¿Eh? No. No te estoy entendiendo el pensamiento, 22. Perdón, ¿eh? Pero acá la idea es que no que toda la gente sea hackers y sepan mucho de seguridad. Sino que tener la información para poder manejar esas cosas. Nada más. Claro, que jamás van a pensar que alguien les va a sacar sus cosas. Pero es como dejar la puerta de tu casa abierta. Claro. Bueno, acá lo primero que tenés que pensar, lamentablemente, es que siempre alguien te va a querer sacar tus cosas, aunque no seas nadie. Que ese es el primer error en el pensamiento, es quién me va a querer hackear o robar algo a mí. Eso es lo que tenemos que primero tratar, ¿no? Que las personas sí pueden ser susceptibles a estos robos, ¿no? Nadie entra a tu casa a robar fotos de papel, pero podrían. Sí, bueno, pero a tu casa van a entrar a robar otras cosas, chicos. Y chicas. Buenas. Esto me hace recordar ese video de unos guerrilleros en África que le dan una ametralladora a un mono. Y el mono empieza a tirar tiros y lo saca corriendo. Totalmente, Ale. Totalmente. Así. Vamos a seguir porque si no se va a hacer interminable. Pero no quiero que quede muy extenso el video. Igual va a quedar re extenso. Pero es para hablar un montón. Otro de los motivos porque yo no estoy en grupos o estoy en muy pocos grupos, ¿eh? ¿Por qué? Porque si están en grupos que hay gente que ustedes no tienen relación o no conocen, puede pasar estas cosas, ¿entiende también? Ojo con los grupos. Ojo con los grupos. El grupo que tiene que pertenecer, mi recomendación es que conozcan a todos. El premio principal. Y que sea gente de confianza. Porque si no, pueden terminar en la volteada. Eso es importante, ¿no? Dale, YouTube. ¿No se sabe que alguien está en el grupo? No sé nada, yo. A mí no me meto. Bien plata. Somos de Policía en Acción. ¿Recuerdas el programa de Policía en Acción? Estamos grabando para Policía en Acción. No se sabe que me van a quedar al palo. Bueno, vuelve de vuelta porque mi familia me mata. No, yo no le doy pelota a los telos. Tranqui, ¿eh? Tiene que... Tengo que conocer el número para que yo atienda, si no le... Sí, decime, cuña, le pone. Sí, me imagino, bueno. Necesito hacer una transferencia y tengo mi app inhabilitada, le pone. Dale, en dólares le pone mi hermano. Como la otra vez, decime y te paso. Bien, Eugenio. Y se ha dado cuenta. ¿Podrías hacerlo desde tu cuenta? Yo te devuelvo en dos horas, le pone. Claro, a todos le puso lo mismo, hijo de... ¿Cuánto necesitas, le pone mi hermano? 30.000. Ven ahí, alguien ya se dio cuenta y lo boludea. Segundo, se fijan que hay, como decían ustedes mismos en el chat, hay un guionado de todo esto. Porque repite las cosas, ¿ven? Hasta los montos repite, eso es lo loco. Capaz que hay hasta un análisis hecho de cuáles son los montos que hay que pedir. Ojo, ¿eh? No estaría mal que hayan hecho un análisis. Pero fíjense que pide 30.000 y si no lo baja y pide otro monto. Pero fíjense como una persona ya con algo de información lo boludeo y le dijo te hago la transferencia en dólares. Y es como ya un montón. Oh, Dios, no sé por qué está haciendo esto el caché de... ¿Llegás? ¿Cómo le vas a pedir 30.000? Bueno, a los pies de mi trabura le pidió 30.000 pesos. Sí, claro, llego, le pone. Ah, reporado. Qué buenísimo. El chabón le pone, ¿no, eh? 30.000 que necesita. Llegás, avísame y te paso los datos. Sí, claro, llego, le pone. Ahí te paso la alias, pum, pum, le pone todos las alias, los datos y mi hermano le pone. ¿Qué tengo que pagar? Gracias, le pone. Ahí voy a depositarte. Esto, pedazo de larva. Ja, ja, Gil de... Ahí la terminás puteando, amigo. ¿Avisale al menos a un compañero o algún contacto tuyo? No, si todas las tardes te voy avisando. Ah, 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 hola, ah, 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 hola, ah, 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 hola, ah, 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 hola, verifique, no sé qué, verifique, no sé qué. Además yo no sacaba nada, ellos me llamaron a mí. No, claro. Mi compañero del laburo me llamó, ¿qué pasó? Ven, lo llamaron. Si lo llamaron, no le hicieron ni simswapping ni le clonaron Lo único que le hicieron es le robaron la cuenta de Whatsapp Bueno, esa es una buena medida Si alguien le llega a pedir algo que les parece dudoso, llamen Llamen y hablen directamente con la persona O tengan un segundo factor de autenticación ¿Se entiende? Si hay algo importante, reautentiquen a esa persona que le está pidiendo algo importante Entonces los compañeros que hicieron eso fueron muy hábiles Porque lo que hicieron sin darse cuenta es un doble factor de autenticación Ok, me pediste plata, listo, te llamo Hola, ¿qué pasó? ¿qué necesitas? Y ahí verificas que la persona que te estaba pidiendo algo que es importante Sea la persona Porque a veces puede pasar que alguien necesite plata de urgencia Pero bueno, obviamente hay que verificarlo Así que, nada, buen punto este Y le damos tiempo que cargue de vuelta No, porque me están mandando mensajes en Instagram No, me hackearon la cuenta, ¿ves? Me voy a fijar Whatsapp, no puedo entrar Whatsapp Hasta luego, vecino Gracias muchachos Bueno, nada Excelente video Que representa lo que venimos hablando hace años acá Y los que vienen divulgando un montón de personas Con respecto a la ingeniería social Y a la ciberseguridad, ¿no? Me parece, Policías en Acción Zarpado Gracias, gracias por este video Policías en Acción Espero que no se enojen Por esta reacción Pero viene al caso de este stream Que estamos justamente hablando de ciberseguridad Y de los actos estos, lamentablemente, que están pasando Nos estamos viendo el martes Los martes y los jueves 22.30 Hora Argentina Que es GMT-3 Por quien no lo sepa Y gracias nuevamente por la compañía ¿Sí? Nos estamos viendo Que tengan un gran descanso Y cuídense, ¿sí? Sobre todo con los ciberdelincuentes Nos vemos Chau, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!